Cantabria... Cantabria molaría muchísimo y Asturias pues también enfocado, ¿verdad? Vale, perfecto, bueno, otra cosa ahora ya sí, estamos de la musiquita esta hasta... Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, hoy voy a haceros un Vlog o un Videolog hablando básicamente de los planes de futuro o los planes para este 2020 que han cambiado por completo. Como sabéis estamos en fase cero, no sé si se ve, pero bueno, estamos en fase cero y seguimos en fase cero y... Todos los plazos que se habían dado en cuanto a estas, no se ve apenas lo de fase cero, ¿no? A ver, sí, sí que se ve. Todos estos plazos que habían dado en cuanto a la desescalada o el desconfinamiento de una forma progresiva pues parece ser que van con retraso, al menos en mi municipio que aunque no tengamos aglomeraciones en un municipio en concreto bueno, aunque no tengas aglomeraciones no estamos tan bien como parece eso quiere decir que vamos a ir un poco, poco a poco, más tarde, llegaremos a la meta bueno, puede que sea que lleguemos a la meta los últimos, ¿no? Pero al final vamos a salir todos de esta y vamos a llegar todos a la meta y hoy lo que vengo a hablaros es un poco de este 2020 ha cambiado todo 2020, pues sí, ha cambiado digamos, parecía que esto iba a afectar únicamente a lo que era abril luego dijeron, bueno, pues un poquito de mayo y tal sí, un poquito de mayo, un poquito de junio, julio y a ver esto hasta donde llegamos porque me veo saliendo de la fase cero diciendo feliz navidad entonces, el tema es, o el tema está en que a pesar de que salgamos de todas las fases y consigamos, digamos, acabar un poco reduciendo toda esta pandemia y conviviendo con el virus hasta que no haya una vacuna no se van a poder realizar eventos sociales ni deportivos, ni culturales, ni de ningún tipo ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues a mí antes me gustaba acudir los fines de semana pues a un evento, pues puede ser un concierto, un festival una carrera de bicis, a verla, a participar en ella bueno, eventos que están propiamente ahí organizados digamos, sabes que el próximo fin de semana se organiza tal cosa y si te gusta esa temática, pues puedes ir a verlo y tienes ya algo planificado el caso es que cuando salgamos o vayamos saliendo de toda esta desescalada yo creo que no vamos a tener no va a ser posible que se, digamos, organicen todos estos eventos sociales no tengo eventos planificados y aunque les busque, no les va a haber ¿eso qué quiere decir? que tengo o tenemos un año un tanto diferente para hacer cosas diferentes y este año que no va a haber marchas o no va a haber este tipo de eventos lo que va a haber es fechas libres yo lo que quiero hacer es volver un poco a al menos este año que voy a tener un montón de fechas sin eventos lo que quiero es volver un poco a mis orígenes del mountain bike en los que yo cogía mi bicicleta y vio a un sitio al que no había estado nunca y explorarlo, seguir una ruta y conocer nuevos paisajes por mí mismo al final me gustaría ir, pues por ejemplo, a una marcha en la provincia, por ponerte un ejemplo de Burgos y allí que me, digamos, a hacer la ruta ver los paisajes y luego al final una comida todo organizado, todo muy bien y sabes que bueno, todo más o menos lo tienes ahí enlazadito ¿qué pasa? pues que todo eso ahora no se va a poder hacer voy a volver a los orígenes y lo que quiero hacer es con todas esas fechas libres hacer con lo que digo yo MTB de exploración hay que hacer turismo de interior cuando ya todos sanitariamente nos permitan ir a varios o movernos por las diferentes provincias de España pues un fin de semana coger y decir me voy a ir a hacer una ruta a Cantabria y te vas todo el sábado sales aquí a las 7 de la mañana 8 de la mañana llegas allí haces la ruta una cosa más o menos sencilla algo contrastado y luego te metes una comida una merienda dependiendo de la hora la que llegues y te vuelves o hacer varias rutas una sábado y domingo haciendo una noche ahí en una casita rural de turismo un poquito bueno pues turismo de interior porque va a haber que reactivar también la economía interior y bueno al final para qué te vas a ir al extranjero si en España tenemos un montón de cosas por descubrir entonces lo suyo es planificar fines de semana a ir a ver sitios diferentes a lo que estoy acostumbrado a ver es decir el próximo fin de semana por ejemplo decir bueno pues podría quedar con mis amigos y hacer una rutita por Valladolid pero bueno eso siempre lo vas a tener ahí y ahora lo que hay son muchas fechas que van a estar libres una vez que ya todo sanitariamente esté controlado pues con esas fechas lo que se puede hacer es planificar pues este fin de semana nos vamos de turismo interior y turismo deportivo nos vamos con la bicicleta por ejemplo Asturias y nos hacemos una ruta el sábado y nos hacemos una ruta el domingo conocemos un poquito de Asturias y además hacemos deporte por la montaña tengo por aquí aparte de la hucha los cascos y todo esto tengo un mapa de España este mapa de España que tengo aquí bueno no sé lo que mire en principio este mapa le iba a poner en esta pared pero luego me lié a poner lo que son los dorsales y ya la pared pues ha quedado bastante completa entonces en ese cuadrado de la pared yo creo que puede caber le pongo con un corcho debajo pegado y ponemos ahí el mapa y este año cuando sanitariamente todo esté más o menos bien lo que me gustaría sería pues hacer turismo de interior turismo activo con la bicicleta como digo ir por ejemplo a ver que se ve aquí la provincia de Soria ir a hacer una rutita con la bici a Soria Navarra lo conozco bastante con la bicicleta sobre todo lo conozco bastante con la bicicleta de carretera el país vasco bueno con la bicicleta de montaña es la caña así que Cantabria Cantabria molaría muchísimo y Asturias pues también Galicia dicen que está muy bien pero bueno tienen unas buenas subiditas no sé pues me gustaría como digo planificar diferentes fines de semana una vez que ya esté todo controlado y un fin de semana pues a lo mejor si es una cosa una ruta normalita pues una ruta pues por aquí de cerca por Segovia vale pues te la haces en un día pero si ya te quieres ir a la zona del país vasco hay muchos suscriptores por el país vasco pues vas y haces una ruta el sábado y otra el domingo durmiendo el sábado cuando sanitariamente como digo esté todo pues más saneado controlado digamos para el verano bueno no sé si para el verano pero esto ya lo de las fechas tampoco pongo fechas pero poco a poco yo creo que se irá viendo verano pues las fiestas de los pueblos básicamente está todo cancelado entonces se puede hacer turismo de interior o bueno turismo dentro de España y a mí me gustaría pues hacerlo haciendo mountain bike conociendo sitios diferentes para eso pues lo que haré será buscar rutas muy muy contrastadas porque no quiero meterme en un berencena como ya me ha pasado alguna otra ocasión buscar rutas muy contrastadas y me gustaría a mí hacer turismo por España pues no sé te digo un sábado un domingo un fin de semana entero y hacer rutas pues eso de pasar el sábado y el domingo todo el fin de semana haciendo bueno todo el fin de semana haciendo mountain bike pero una rutita el sábado por la mañana otra el domingo y también ver la gastronomía y la gente de allí para ir a alguna de las rutas pues bueno es posible que se pueda bueno la provincia de León tiene que molar muchísimo la zona del Bierzo para ir con la bicicleta de montaña como digo para ir a diferentes sitios se pueden buscar rutas que estén muy muy contrastadas y que no sean excesivamente bueno difíciles de llevar a cabo porque al final siempre se te va a liar la cosa pero si te coges algo ya muy enrevesado pues se te va a liar entiendo yo muchísimo más entonces mejor coger algo sencillo que al final ya se enredará la cosa como sea y sí seguramente de todas esas excursiones o turismo rural pues haga vídeos prácticamente yo o particularmente los vídeos les hago para llevarme un recuerdo igual que el que se llevo un recuerdo haciéndose una foto pues yo me hago un vídeo o al final lo maquillo un poco para que quede un poco más bonito en redes sociales pero aún así yo el vídeo le hago para tener un recuerdo yo veo un vídeo mío de hace tres años y digo joder mira el recuerdo aquel que me lleve de ese sitio pues esto más o menos sería lo mismo como os digo sería buscar rutas y hacer turismo interior un fin de semana en asturias otro fin de semana en cantabria y cosas así si luego en cada uno de los sitios alguien se anima o se propone para en esos sitios hacer de guía pues ya sería fantástico es decir nos vamos a un fin de semana a bilbao para hacer una ruta el sábado y otra ruta el domingo y alguien se propone de guía para guiarnos en esas dos rutas en las que nosotros no conocemos la zona pues sería fantástico pero bueno eso ya si algún choco suscriptor se anima y quiere hacer de guía en alguno de los sitios donde podríamos ir este verano cuando digo podríamos yo me gustaría ir de turismo por España aprovechando que va a haber no va a haber ni carreras ni marchas ni fiestas de los pueblos ni eventos sociales culturales ni de nada hasta que no esto pero dentro de que todo esté un poquito controlado para ya poder hacer turismo y visitar otras ciudades pues dentro de todos sus cauces y todo lo que se pueda hacer pues si se puede hacer oye también no vamos a quedarnos una vez que ya está todo más o menos controlado no nos quedaremos siempre en casa tiene que haber un momento en el que ya llegaremos a salir y movernos por otros sitios y ya está para nada como os digo si alguien quiere hacer de guía en alguno de esos sitios por cierto tengo por aquí estas cajas que estas cajas las abriré en uno de los próximos vídeos no sé a lo mejor posiblemente en el próximo vídeo y lo que va dentro de ellas puede ser muy útil para todas estas rutas de exploración que como digo me gustaría a mí hacer si es pues por ejemplo las oces del río Duratón y hacer una ruta por allí pues eso puedes ir a hacerlo en un mismo domingo ir y venir pero si ya me quiero ir como te estoy diciendo pues hacer una ruta pues por Zaragoza pues a lo mejor ya sí que he hecho todo el fin de semana y lo que viene dentro de esas cajas como os digo será de gran utilidad y no os lo perdáis en los próximos vídeos porque lo que va dentro de una de esas dos cajas lo voy a lo voy a sortear nada os cuento que estos eran los planes del futuro siempre todo con un poco de cabeza si las cosas no están bien pues no se va a ningún lado pero si ya luego las cosas están bien pongámosle para julio para agosto pues a mí me gustaría ya que este año no hemos tenido carreras no hemos tenido eventos llevamos dos meses en casa pues estaría bien todo esto nada no me lio más que yo creo que he hablado mucho bueno en los comentarios lo que queráis acerca de todo esto que os he contado nos vemos en el próximo vídeo en el que os haré seguramente un unboxing y un sorteo hasta luego ya está la rueda girando y los corazones palpitando que le tocará que le tocará dice que quiere la moto